Es verdad, este viernes termina con este gesto. ¡Ay, qué lindo! Y la verdad, nació el amor, nació el amor. Pero Morena, ¿nos tenías guardado realmente qué? ¿Qué pasa? No, no es mi novio. Pero te vas de viaje con él. Es un buen amigo. Te preguntó de qué color te gusta la colchada. ¡Claro, Morena! Es una tormenta de facha. Si combinaba una colchada con el otro, me preguntó. ¡Ah! Linda pareja, ¿eh? Linda pareja. Pero nosotros nos llevamos bárbaros. Se quiere. Nosotros amamos, sí. Pero son amigos, entonces. Y es. ¿Pero le das con derechos? No. Ah, porque no es... ¿Viste? Voy a aprovechar, le vamos a mandar, porque justo recién estábamos haciendo videollamada. Le vamos a mandar un saludo al hijito, él, Dante el Picante, que lo amamos también. Y tiene... Y que nos están viendo, así que dale. Bueno, 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 More. La verdad que... Si vas a Miami es porque, digo, se están conociendo. Hay un... Pasan cositas. Hay un achangón. Comparten. Comparten momentos. Voy a decir algo para terminar la nota. No hablo de mi vida privada. ¡Ah! Muy bien, excelente.